Buenos días y bienvenidos para acompañar Pablo y Bernabé. Ellos tuvieron algunas preguntas en la iglesia primitiva y lo enviaron los dos hacia Jerusalén para consultar con los presbíteros y los apóstoles. Todo estaba muy contento para recibir la proclamación. Nos enseña la importancia de la iglesia hoy de colaboración y consenso para tomar decisiones y con nosotros para aprender y escuchar y vivir la fe. En el Evangelio de San Juan hoy, Cristo nos ofrece otro ejemplo. Yo soy, yo soy, divino usted los ramos. Nosotros recibimos nuestra vida de Cristo. Y cuando nos vemos afuera con la primavera los árboles de Dogwoods, de Sirius, nosotros tenemos símbolos de una nueva vida que viene de raíces, de troncos de los árboles. Nosotros necesitamos Cristo para darnos la vida. Y en esta forma vamos a compartir la vida de Cristo con los demás, como Pablo y Bernabé. Dios les bendiga un día con muchas bendiciones. En este día también de la Virgen de Fátima, el trece del mes. Amén. 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 Amén.